Este es uno de guayaba que trajo papá de Tampico. Guayaba. Así como dijiste ahorita. Nah, se me vio bien loco. Exportado desde Tampico. Ven para acá, recarra, grabes el otro. Ahí está el cochinito. Ahí, ahí al fondo. Tenemos un árbol de sombra. A ver, ¿qué? De sombra, sí. En este otro lado tenemos un árbol. Este también es de sombra. Este es uno de... Limón grande. No, dijo otro nombre papá. Tanjarina o algo así dijo. Limón. Limón tanjarina. Tanjarina dijo. ¿Te acuerdas? Estabas ayer conmigo. No sé, pero... Algo así dijo. Tanjarina limón. Está muy granote era. No lo vas a quitar. Este es un limón. Normal. Pero no tienen limones. Porque está chiquito todavía. Este, este, uno, dos, tres, son cuatro. Creo que dijo que eran de pistache. Esos grandecitos. Los más grandecitos que se ven. Las palmas, esas son papayas. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ya tiene ahí, mira. Ya tiene dos. Y ahí tienen las flores donde se forma la papaya. Están arriba las flores. Y las papayitas. ¿Qué más tenemos, Guía? Bueno, acá tenemos otros poquitos de perros. ¿No lo habéis lo que sea? ¿Qué es esto? Qué horror. ¿De qué es este árbol, señor? Este señor, Guía. Ese es una... Es el aguacate. Aguacatepagua. ¿Qué? Es el plan de caído de la Sierra de Tamaulipas. Vimos y lo sacamos. Este también es aguacate. Aguacatepagua. Ay, anda bueno. Ya le puso otro... Acá está otro aguacatepagua. Le está dando bien recién. y árbol de naranja este si ya tiene muchas naranjas ya en octubre en octubre por ahí es ya temporada en octubre, noviembre creo si porque ahorita no hay ni una mamá me voy a ponerle chancas porque te van a tocar eso conmigo pues traigo chancas ese que está atrás pegado también es ciruela si tiene las hojas como la ciruela este que está caído como doblado una ciruela y esos son nopales y esa es una ciruela grandota que está también doblado por acá tenemos un abuelo y por acá tenemos una niña por acá tenemos unos perros ahí está la casita vamos a aquí ponemos la del ranchito la de la casita del rancho ¿cómo va? tengo una casita para dejar la de la casita del rancho